El príncipe heredero de Noruega, Akon, cumplió 50 años el jueves, y dentro de poco menos de un mes lo hará también la princesa heredera, Mette Marit. La pareja de príncipes herederos noruegos causó furor al celebrar su centenario con una fiesta de cumpleaños conjunta. Pero la relación de Akon y Mette Marit no siempre ha sido tranquila. Una bonita felicitación veraniega de la familia real noruega. Verano, sol y vacaciones. Sí, incluso los miembros de la familia real se toman un pequeño descanso de sus obligaciones mundanas y disfrutan de unas pequeñas vacaciones. En Instagram, la familia del príncipe heredero noruego aprovechó para enviar una feliz felicitación veraniega. Compartieron unas preciosas fotos familiares veraniegas y aprovecharon para contarnos que navegarán por la costa de Fimmer durante sus vacaciones, pelea del príncipe Akon con Mette Marit. Akon y Mette Marit se conocieron en 1999 a través de unos amigos comunes, y dos años después sonaron las campanas de boda, pero el camino hacia el matrimonio fue espinoso y la relación, controvertida al principio. Cuando Akon y Mette Marit se conocieron, ella era madre soltera de su hijo mayor, Marius Borgivi, lo que llamó la atención de muchos. No mejoró las cosas que el padre del hijo también tuviera antecedentes penales, además, también hubo muchos rumores de que Mette Marit tendría un pasado turbulento, la iglesia noruega no era partidaria de que la pareja viviera junta antes de la boda, por lo que hubo muchos que no aceptaron inicialmente a Mette Marit. Incluso en Suecia, la relación del príncipe heredero Akon con Mette Marit llamó la atención. Recuerdo que también fue importante en Suecia. Después de todo, también tuvimos nuestra propia batalla con la princesa heredera Victoria, que quería casarse con Daniel. Entendíamos perfectamente por lo que estaba pasando Akon, como dijo Johan T. Lindwoldeswenzgrantidnin.